amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a probar algo que me encontré en un supermercado y es nada más nada menos que una sopa instantánea y esta va a ser diferente porque no es cualquier sopa estamos hablando de una nueva edición de marucha aquí se las enseño yo encontré dos una rojita y una verde estos dos sabores fueron los que yo encontré y son de marucha pero no es cualquier maruchan esta es edición gourmet dice pasta sabor a rabiata y pasta sabor a pesto y obviamente las teníamos que probar voy a empezar con esta porque vamos a las instrucciones dice quita la tapa del tazón y retire los dos sobres ok esta viene con dos vierta el sobre sobre la pasta en agua al tiempo hasta la marca de la línea interior cocina en el microondas durante cuatro minutos ok entonces vamos a abrirla para empezar a diferencia de la marcha en que normalmente conocemos que es en un vaso de unicel empezar esta está gorda y la otra está más larga y vamos a abrir ok a ver esto no es es plástico o no sé perdoncito más bien pero definitivamente no es unicel y tiene un diseño ahí como quesos champiñones cebolla chiles a mis dibujos me recuerdan más a una pizza pero bueno entonces así está y vamos a abrirla tampoco te da aquí también tiene las instrucciones ok y no la voy a abrir toda porque cuando bueno no sé en esta presentación vamos a ver si se quita la tapa completa sí tiene dos sobres ok aquí te marca uno y dos este dice maruchan no sé está en inglés no sé bien inglés y bueno aquí te marca uno y dos para los que no sabemos inglés fácil ok la pasta no es la misma aquí está que es diferente porque obvio estamos hablando de la presentación gourmet ok entonces vamos a probarla ahora tuve ya abrí el primero y el primero es como los condimentos lo que le da el sabor a la pasta y el paquete dos es es queso parmesano a ver las cuantas imaginaron que su maruchan iba a venir con queso parmesano y así queda la maruchan de arrabiata a ver y como vimos la pasta pues sí es diferente ya le puse el queso parmesano ahora vamos a probarla entonces vamos a probar a ver qué tal ahora sí pueden decir que están comiendo comida como de restaurante ok vamos a ver otro la pasta sí sabe un poquito diferente pero no hay mucha diferencia bueno yo no le encuentro mucha diferencia voy a probar un poquito el caldito sí está bueno y sí está muy bien sí sí está buena la verdad sí está buena sí sabe queso y aquí se puede ver alrededor las especies que tienen los polvitos que le agregamos ok entonces ya vamos a probar ahora el segundo que es el de apesto y es igual tiene dos sobres y en la misma pastita y vamos a ponerla a esta el quesito parmesano uy y sí huele rico sí huele así que es queso bueno vamos a ver uy sí sabe muy bien diferente a la otra voy a probar el caldito sí sabe sí sabe como a hierba así sí sí cambia totalmente diferente sabor de los dos sabores que vimos que probamos yo me voy definitivamente por el primero el de rabieta me gusta más como el saborcito a jitomate el rojo y tomate rojo y es todo por el video de hoy yo ya voy a acabar muy llena no sé que la voy a compartirla y espero que les haya gustado no sé si alguno de ustedes los haya probado cuál es su favorita o cuál es el santoje se ponen aquí en los comentarios también díganme en los comentarios si les gustaría que probáramos de algunas marcas cuando fui al super encontré muchas pero yo cuando vi gourmet no sé cuánto tiempo lleven existiendo pero yo dije tiene que probarse en el canal nos vemos en un video nuevo y hasta luego chao